Ya no más, con esta frase la candidata Mara Corina Machado dio su mensaje al cierre de su participación en el debate Hablan los Candidatos. Mara Corina fue clara en llamar dictadura a la administración de Maduro y que el pueblo venezolano está listo para la transición. Somos Noticias CGG. Bueno, espero que ahora sí se escuche esto bien. Bien, 5, 11, 12, 13, 21, 22, 23, son 24 años, 24 años y duele mucho, ya no más. El daño que nos han hecho es brutal, pero el aprendizaje que hemos tenido es enorme y ya nosotros no somos los mismos. Aquí nadie se chupa el dedo, sabemos lo que estamos enfrentando y que están dispuestos a todo para quedarse en el poder para siempre. Por eso lo importante es ver lo que nosotros estamos haciendo hoy. ¿Dónde estaba Venezuela en enero y dónde está este país hoy? Miren, yo no juego con las reglas de los corruptos, ni las reglas de los derrotados, ni las reglas del régimen. Nosotros tenemos que hacer valer las reglas de la justicia, las reglas de la honestidad, de la ciudadanía y de la libertad. Solo así podemos derrotarlos. Quieren hacernos creer que estamos perdidos antes de dar la pelea y la pelea es peleando. Y yo les digo, este régimen perdió su gente y nosotros la estamos recibiendo con los brazos abiertos. Tenemos la fuerza y la estamos convirtiendo en una legión invencible y vamos a derrocar una por una cada barrera para ganar, para cobrar en el 24. Y óiganme bien, yo voy hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!